Los cálculos que nosotros hacemos y los números que manejamos, creemos que podemos llegar a los 400, 500 pesos. O sea, tendríamos otros 700, 800 pesos más de suma no remunerativa a partir de diciembre, con los haberes de diciembre, sueldo, no estamos hablando. Bien, y con respecto a los 1.500, que era lo que los empleados querían alcanzar, ¿cómo quedaría? Es eso, es eso. Claro, son 700 a partir de noviembre, que ya los cobramos, y 300 como mínimo ya a partir de diciembre, más lo que se logra en el ahorro de la hora extra. Eso sería tal como se firmó el acta. Bien, y estos 300, ¿para cuándo se compromete el ejecutivo? Y los 300 mínimos serían con los haberes de diciembre, o sea, supuestamente, por lo que dijo el secretario de Economía Municipal, lo estemos cobrando antes de fin de año, antes de año nuevo. Ahí serían incorporados los 300 más lo que se logre por el concepto este de la hora extra, ¿no? Y todavía queda el tema del aguinaldo, ¿este año ya estarían recibiendo este mes el aguinaldo? Sí, 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 la promesa también fue esa, el compromiso como para aliviar los bolsillos de los municipales que esté antes del, para las fechas límites, que generalmente el aguinaldo es el límite del día 20. Bueno, cobraremos un día o dos después, es prácticamente lo mismo, así que no hay problema con eso. Bueno, creemos que ya lo tenemos el aguinaldo ganado. La diferencia es que esta vez se va a pagar por ventanilla, no se va a depositar en los haberes de cada empleado en el banco, porque si no se quedan sin eso, porque el cash, la mayoría estamos comprometidos con el cash o no, y no descuentan esa plata, entonces no, no recibiríamos el beneficio del aguinaldo directamente. Claro, por eso se opta por cobrarlo por ventanilla. Por ventanilla, lo van a pagar por ventanilla en las distintas planillas municipales, ¿no? Ya sea contratado, planta permanente o planes sociales también. Con respecto al bono navideño, ¿cómo ve la presentación del Consejo Deliberante? Se está pidiendo 2.000 pesos de bono. ¿Cuándo todos los municipios de la región están dispuestos a pagar 1.000 pesos de bono y ya se ha aprobado en varias localidades, como el Ojo, por ejemplo? Claro, nosotros estamos supeditados, y ha dicho el Intendente que fondos para un bono directamente no hay, entonces está supeditado a una ayuda que pidieron ellos a Nación, un ATN que se le llama, y ahí estaría supeditado que nos dé el bono, no sabemos tampoco la cifra, no sabemos nada de eso, más allá de lo que sacó el Consejo Deliberante, por eso también depende del Ejecutivo, si acepta o no esa ordenanza. Gracias. Gracias.